Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofélica y en esta ocasión les tengo un reto un poquito especial casi no hago estas cosas, pero creo que este es divertido es un pasta literario con unos filtros de Instagram porque a los que no me siguen en redes sociales o no me ponen mucha atención llevo un mes jugando con filtros de Instagram y ahora tengo dos en mi perfil que son para jugar pasta si quieren filtros de otro tipo, tengo otro perfil, se los dejo aquí abajo en la caja de la información por si quieren usar alguno entonces el objetivo de este video es saber si puedo decir 10 nombres de libros y 10 nombres de personajes de libros en los pocos segundos que dura la historia de Instagram empecemos primero con 10 personajes primer libro, conté, todos somos villanos, última reseña que tengo en el canal, muy buen libro segundo, con R reina de las sombras H, Harry Potter y lo que les dé la gana, tenemos muchos libros para escoger cuarto, escuela del bien y del mal de hecho está justo arriba del like quinto, con P no, ni idea sexto, con C yo sé, yo sé que hay muchos pero no me acuerdo, Coraline ya séptimo, L la ladrona de la luna rompe rompe Q y último Elizabeth de Orgullo y prejuicio Elizabeth de Orgullo y prejuicio si se llama Elizabeth, espero que se llame Elizabeth esto sí es más difícil primer personaje con B base en el tercer books de la historia sin fin o la historia interminable segundo personaje a Artemis Fowl tercer personaje con S de Sophie, de la escuela del bien y del mal cuarto de Draco Malfoy pero Harry Potter tiene que aparecer en todos los booktags, es la ley de booktube quinto creo con W quiero decir Wanda de Scarlet Witch porque viene este en comics sexto con J la fácil es James Potter pero vámonos con Jason R remus lupin porque Harry Potter y no se me ocurre otro quiero octavo M maravilloso desastre y no lo he leído pero se me vino en la mente noveno con B V van para acá de mí y el último con Z Selic y ya estuvo obviamente no se leó como yo esperaba porque me di cuenta que Wanda fue una tontería de respuesta porque aquí atrás tengo Ready Player One y el protagonista se llama Wait esa era la respuesta me da pánico muy fácil y nos damos cuenta de la gran influencia que tiene Harry Potter para estas cosas porque pues booktube pero no se estuvo divertido yo soy Bibliofélica si quieren hacer este reto quedan todos invitados por ser un filtrista por ser un filtro de por ser un filtro de Instagram lo pueden hacer tanto en Instagram como traerse los videos guardarlos traérselos y dejarlos aquí en booktube yo soy Bibliofélica gracias por ver el video ya saben suscríbanse den like comenten siganme en redes todas esas cosas y nos vemos en el siguiente video adiós vamos a ver el video vamos a ver el video